Nueva actualización, nuevos cambios y el día de hoy vamos a hacer un repaso por todos los cambios de esta nueva actualización 11.40 de Fortnite Vamos a entrar a base royale porque de ahí es donde voy a hablar el día de hoy Si no me trabo más de lo que ya me trabo Y te voy a enseñar uno de los cambios más importantes Normalmente cuando entramos podemos ver en la sección de noticias Ah pues no lo veo la verdad, no sé por qué, está medio bugeado Podemos ver en la sección de noticias un nuevo trailer Pero no aparece aquí, o sea, wey, ¿por qué no aparece? Hace un ratito lo vi, te lo juro por mi vida que hace un ratito lo vi En verdad, no sé por qué no aparece, pero bueno, ignoremos eso Haz de cuenta que nunca dije sobre el trailer Pero ahora mismo te estaré poniendo a todas esas personas que han estado utilizando mi código de creador Recargado777 en la tienda de Fortnite Y si han comprado alguna skin, algún emote o algún lo que sea de la tienda de Fortnite Si tú quieres aparecer en un siguiente video, que no se te olvide suscribirte a mi canal Mandarme captura de cuando compras alguna skin, algún emote o lo que sea de la tienda con mi código Recargado777 Mándamelo por mi Twitter, el link de mi Twitter se encuentra en la descripción Solamente tienes que etiquetarme y ya te garantizas aparecer en el siguiente video Donde miles de personas te van a poder ver Dicho una vez todo esto, ahora sí, vamos a comenzar con la review de esta nueva actualización Primero que nada, nuevos desafíos Desafíos de tiempo extra Yo pensaba que estos desafíos de tiempo extra iban a estar comenzando apenas el 6 de febrero o algo así Y que la temporada se iba a extender aún más Qué bueno que no Aparentemente por el momento no se ha visto que se vaya a extender más Pero bueno, en estos desafíos de tiempo extra vamos a poder conseguir bola 8 Versión dorada y blandito de color morado Sin embargo, dentro de 15 días vamos a poder desbloquear unos desafíos Que nos van a permitir conseguir una skin La feminista esta que dio onda el pase de batalla Deja ver si la encuentro Porque creo, creo que es esta Creo que es esta ¿Verdad? Su versión o su estilo dorada Como podrás ver Esta es la que vamos a poder conseguir en esos desafíos que se vendrán Con esto te lo digo yo todo Acabo de escuchar un ruido bien raro en mi habitación Joder Pero bueno Bola 8 Versión dorada Vendría siendo así Como podrás ver Es versión dorada Con versión Con perdón Con un poquito de negro Y se llama bola 8 oro Una opción de estilo adicional para bola 8 No sé si tú lo ves ahí Se ve que es bastante dorado De la parte de arriba Me gusta Pero no sé si me gusta más o menos Que el estilo blanco Que supone que por aquí debería de tener a bola 8 Como siempre No encuentro las piches bolas En el juego Bueno No encuentro a bola 8 Ni a bola 9 Ni a la bola 15 Joder El caso Da igual Ahora Blandito de color morado Analizándolo bien Este color No me gusta tanto Es como que se ve medio asqueroso No sé por qué Me da a mí un poquito de repudio Un poquito Pero seguramente a muchos otros Si les va a gustar Pero como que siento que la combinación de colores No es tan buena Al menos aquí Siento yo ¿Sabes? No lo sé Pero bueno Ahora Vamos a ver los cambios Que ha habido en el mapa Hola mi amor ¿Cómo están? Estoy jugando Fortnite Solo en serio ¿Por qué no usas mi código para comprar skins geniales en la tienda de Fortnite? Ahora mismo Simplemente Aquí abajo Y usa el código recargado777 Ah cabrón Me salió voz de macho Y conseguirás más wins en Fortnite Nos vemos pronto mi amor Ok Abrí como 20 mil cofres Y solamente me pude encontrar un fusil de asalto Ender ¿Por qué querías un fusil de asalto? Porque es muy importante hablar de este nuevo arma en el juego Ender ¿Cómo que nuevo arma? Yo veo un simple fusil de asalto Pues resulta ser que en esta nueva actualización Hicieron que el fusil de asalto se pueda convertir en un fusil de asalto Una arma totalmente diferente A ver Para los que no sepan Antes Hacen cosas de unas 3, 4 No Unas dos temporadas yo creo Dos o tres temporadas Había un arma llamada fusil de asalto pesado Un arma que básicamente Tenía una precisión muy de mierda ¿Sabes? Y hacía muchísimo daño Entonces era bastante OP Me encantaba La verdad Pero al final la terminaron quitando Porque creo que estaba mucho estada O no sé Algo así La verdad Algo así dicen los rumores Ah mira aquí había uno Y yo viajándome hasta fuera allá Pero bueno El caso Resulta ser con que Ahora Esta arma Un fusil de asalto normal Puede Meterlo aquí En esta máquina De mejoras de armas Pero Quiero que sepa lo siguiente Cuando un fusil de asalto Lo quieres mejorar Lo podrás mejorar Por un Arma Superior O Cambiarla A un fusil de asalto Pesado Como podrás ver Ahora mismo aquí tengo acceso A lo que es el fusil de asalto pesado Vamos a cambiarlo Con la tecla F Ahora ya nos va a dar la oportunidad De cambiarlo Ender ¿Esto pasa con todas las armas? No Solamente pasa con el fusil de asalto ¿Sabes? Y lo puedes cambiar O mejorar de calidad Y creo que hasta el momento Digo creo Porque no estoy seguro Pero creo Que hasta el momento Es la única forma De poder conseguir El fusil de asalto pesado En partidas Ya sea Mejorando O cambiando más bien Un fusil de asalto normal Por uno pesado Creo que es la única forma Porque claro Si tú Intentas buscarlo En un En el suelo O en un cofre Y lo encuentras Pues afortunado eres Porque creo que no se puede Pero si lo encuentras Es porque a lo mejor Si se puede Y hay una probabilidad Muy baja El caso Ahora puedo mejorarlo Por un fusil de asalto De calidad azul Como podrás ver Y ahora Por el nuevo fusil de asalto Pesado Pero de calidad Épica Y legendaria Después Esta calidad Aún no se encuentra Disponible En modo creativo Si tú vas Ahora mismo A Fortnite En modo creativo Y abres el inventario En modo creativo Vas a ver Que este nuevo fusil de asalto Pesado Épico Y legendario No se encuentra En el juego Deja Te lo muestro A continuación Para que veas La diferencia Entre este Y una SCAR Normal Ok Ahora vamos a mejorar Esta por un SCAR Sabes Ahí lo tenemos Es básicamente En un proceso Que mejora un arma Pero ahora Te da la oportunidad De cambiarla Es una mecánica nueva Pero mira Para que veas La diferencia Entre estas dos armas La SCAR Normal Que todo el mundo Conoce Hace 35 de daño Una cadencia De disparos De 5,5 Y cargador De 30 Verdad Esta hace 39 de daño Es decir 4 puntos más de daño Pero la cadencia De disparos De 4.25 A diferencia De esta otra Que es 1.25 5 más Creo Entonces Se va a notar La diferencia Y su cargador Es de 25 Pero hace 4 puntos Más de daño Ahora si lo quieres Mejorar Ah no Tengo materiales Te la creíste No voy a poderlo mejorar Porque no tengo materiales Joder Voy a conducir Un poquito de materiales Porque No puede ser posible Que no pueda mejorarlo Y me hace falta Creo que un poquito De piedra Joder Mira ahí lo tenemos Vale Afortunadamente lo tenemos Voy a agarrar una de esas Para llegar más rápido Ojalá Esta arma existiera En la vida real Para así poderlo utilizar Para atravesar el muro De Donald Trump Sería la forma más fácil Para poder llegar A los United States Ya nada Pero bueno A ver Ya tengo La piedra suficiente Falta el metal Ah perro Déjame pasar Y con este último camión Ya conseguiré todo Ah no No me diste nada Puerca No me dio nada De material Este si No sé por qué Algunos autobuses Están mugiados Solo por estilo Ni la menor idea Pero bueno Ahora vamos a intentar Cambiarlo Por una O más bien Mejorarlo Ok Con uno legendario Y vamos a ver la diferencia Entre una escala legendaria Y tal Cuando ya llega A nivel legendario Tú lo puedes cambiar Solamente Ya no lo puedes mejorar Lo puedes cambiar Con una escala legendaria Nada más quiero que sepas eso Ok Es muy importante Que tú sepas esto Porque si no Luego me van a salir Con que Ender No me esperaba Que esto pasara Así Hijo de la fregada Guayabo Y ahora sí A mejorarlo Para compararla Con el fusil de asalto Pesado Normal A ver Ya déjame Mejorarla ¿No? ¿No me deja? Brother Está bugeado No sé Qué habrá pasado La verdad Una última vez A ver si ahora sí Me dejas No Está medio rarito El caso Aquí tenemos el fusil de asalto Pesado Hace 41 de daño En la mera chompa Hace 82 de daño Y su cargador Su cargador Perdón Es de 25 Y esta escar Creo que en legendaria Hace 37 de daño 38 No sé seguro Y esta hace 41 Unos cuantos puntos más La verdad Ya es dependiendo De su estilo de juego Como tú consideras Mejor que sea el arma Muchos van a empezar A utilizar este nuevo arma Y de ahí en fuera En esta actualización Hay bastantes Nuevas skins Si no las has visto Todas las skins filtradas Te recomiendo que veas Un video que te voy a dejar En la descripción de este video Para que tú te enteres De las nuevas Skins filtradas Ok Pero bueno Vamos a ver Cómo se dispara esta arma Para que veas Tiene muy poca precisión Ok Para poder utilizar correctamente Tienes que Disparar Y bajar la mira hacia abajo Sabes Ni modo que hacia arriba Pero bajar la mira Un poquito Para así Intentar apuntar siempre En el mismo sitio Mira ¿Ves? Si yo no bajo la mira Vas a ver que Se va a hacer un desastre Mira Voy a intentar apuntar Hacia ese Mi escudo ¿Ves? Tiene una precisión Muy de mierda Pero si lo bajo así Constantemente Es la única forma De dar al mismo sitio La mayoría de las veces Con eso te digo todo Ahora ¿Qué más? En esta actualización Hasta el momento No ha habido Nada nuevo Es decir No ha habido Archivos Del evento No ha habido Modos de juego Nuevo Y No ha habido Armas Nuevas Esta arma Tú dirás Ender Se supone que Esta es nueva No No es nueva Este arma Ya existía En el juego Ok Que te quede bien claro esto Este arma ya existía en el juego Por lo tanto Pues no No es algo nuevo Tampoco hay armas Que se hayan sacado del baúl Ni tampoco que se hayan metido al baúl Es decir Creo que la única forma De conseguir el fusil Asalto pesado Es decir Este arma Vendría siendo Con esta máquina De mejoras Sabes Creo que es la única forma Porque de ahí en fuera Yo no veo que haya otra forma Aparte de esta Pero bueno Algo más Que quiera notificarte Pues si Voy a enseñarte el nuevo trailer A ver si ahora si aparece Me debería de aparecer Porque hace un momento yo lo vi Y no se porque ahora Al comenzar o entrar el juego No me aparecía Es medio rarito todo La verdad Mira Aquí tenemos el trailer Vamos a ver el video Presentamos la opción Para cambiar A arma Mejor A una mejor arma Perdón Usa las estaciones de mejoras Para convertir tu fusil de asalto En un fusil de asalto pesado Este es el nuevo trailer Creo que tiene bola 8 al máximo ¿Verdad? Creo que si brother Es bola 8 al máximo Wey 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 Espérate Espérate Es nivel 349 Creo Si 349 Es del wey este El vato es 349 Y la única forma De poder conseguir Bola 8 al máximo Wow Vamos a verlo una vez más Porque vimos durante un momento Cuanto daño hace Este arma En el juego Ahí tenemos Ahí tenemos que tiene la scar Va a mejorar en este banco De armas Y lo va a mejorar Por una épica Y la épica Hace en la cabeza 78 de daño Pues ya vimos Como funciona este arma Ya vimos Cuanto daño hace 78 de daño En la cabeza De la épica Y la legendaria Hace 82 creo De daño Si no me equivoco Más o menos Y pues está Bastante chetada Ahora Vámonos a modo creativo Para ver los cambios Que haya habido por ahí En modo creativo Ya no le investigo yo Que no ha habido nada nuevo Ok Pero Escucha con atención Resulta ser Con que se acaba De descubrir un nuevo bug No sé si va a ser Una mecánica permanente Pero creo que es un bug En la cual Si tú construyes una rampa Ahora vas a poder Disparar a través de ella Como podrás ver Aquí en esta rampa No sé si antes Pasaba lo mismo Pero ahora Se ve un tremendo agujero aquí Por eso te acerco Que puedes disparar A través de él ¿Viste? Y por lo tanto Si tú tienes a un wey Aquí encerrado Te acerques por aquí Y le disparas wey En verdad Le puedes disparar Mira ¿Ves? Para que veas Que no es ninguna clase De mentira Te voy a poner aquí Un suelo Para que tú veas Yo como lo rompo Ok Para que no digas Ah Ender Me estás mintiendo O algo así Realmente no se puede disparar Simplemente es un efecto visual Pues no ¿Ves? ¿Ves como rompí El suelo de abajo? Esto es un nuevo bug De esta versión No sé cuándo Lo voy a ir a solucionar Desgraciadamente Esta actualización Parece ser una de las peores Del juego O de la De la temporada en sí No ha habido nada nuevo No ha habido nada nuevo Nuevamente Forre nos hizo esperar Semanas Y semanas Y semanas Y no metieron nada nuevo Qué desgraciados En verdad Yo estaba esperando Que hubiera Continuo nuevo Cosas que filtrar Pero No Por desgracia no En fin Espero les haya gustado El video Aunque sea Si no les gustó La versión nueva Al menos el video Porque pues Les hice el favor De mostrarle todos los cambios Así que por favor Compartete este video Con tus amigos Suscríbete a mi canal Activa la campanita Y utiliza mi código Recargado 777 En la tienda de Fortnite Para así Pues poder participar En futuros sorteos Que el futuro sorteo Lo planeo hacer De parades de batalla Así que estate muy atento Y bueno Si quieres aparecer en el siguiente video Y se ha descomplegado Con mi código Y mandame captura Por mi Twitter Un saludito chicos Los quiero mucho Y Bye bye